¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¡Ay, colomba! La máxima autoridad de Ciudad Neser en México La máxima autoridad de Ciudad Neser en México La máxima autoridad de Ciudad Neser 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 en México 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 ¡Suscríbete al canal! ¡La máquina destructora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a regalar más calendarios a la banda que está visitando este gran baile. Hoy regresamos a Valle, hemos estado muy continuos y es gusto contar con la presencia de toda la banda como Amandititita y las monjas locas preparando su aniversario. Amandititita, le gusta la voz de huevos, por favor. Amandititita. Aparte le gustan los huevos. Para verlo con el localización, cariño, mi compadre el Peras. Pinche Peras, qué bonito suena el Peras, un saludo para él. Vamos a dejar el tema que nos dice así. Ah, de veras, ahí anda mi compadre Fernandito, amor y salsa. Un saludo para Marianita de la Noche, que hace ocho días estuvo conviviendo bien rico con nosotros. Un saludo para ella, Marianita de la Noche. Para mi comadre Ivón, para mi niño el Eddie y Eddie. Ya está faltando tus calendarios, aquí te los aguardo. Uy, ya te los dieron ya. Hagan a las chicas más guapas como la abuela del Salón Caribe, que es de Valle de Chaco. Para Manolo García, para el sonido de Guadalé, bueno, Valle. Se está grabando, Valle se grabando, un pinche Valle Inveso, un Valle Inveso. La Dama del Sabor, y Jessy. Esta es la original versión de este tema, para mi comadito el Colmillo Mix. Estoy viviendo un sueño, en su único dueño, del amor. ¡Ah, qué bolita! Y la mirada mató, así sucedió, así sucedió. ¡Vámonos! Ausente la palabra, mi cuerpo vibró. ¡Así! Cuando tu mano tomé, el cielo miré. Salud para la bala, caldón en la palera. Allá clama, escenas de México, el sonido, y los hermanos Trejo y Irgurra. Así vendrá, enanas de día. ¡Ay, ese pinche grillazo! El cielo caerá, hoy te espero, porque el sueño, que mi vida y mamito. ¿Por qué? Echa el mismo sueño, que mi amor te enseñó. Marlonita Rodríguez, señal de Puebla. Cuando me vendrá, sé que vendrá. Cuando me vendrá, sé que vendrá. Para mi amigo Pantolito, ese Manuel. ¡Ajú! Mira qué bonito aire, ese cabrón. Luego el amigo Pilar. Lobo, ¿lovo estás ahí? La máquina, máquina. Para el papi y mami de Jico, la papi, ah no, al revés, la mami y el papi de Jico Así no estarás, en alas de licia, el viento traerás, hoy te espero porque sueño Lleva la gente desde San Francisco Magú, para Jenny, del mismo sueño Me tiró, que tu amor me entendió, cuando vendrá, sé que vendrá Para mi niño Alejandro, hacerlo una verdad Dimensión y Latina, exactamente el Simón Quiero que tú me quenes 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 Para Ali, Mary, Karen Para mi niño Elmai, Elmai portugués Para el sinón de San Andrés, el de Pico y Zamanapa Quiero que tú me quenes La mano de Zamanacra Ya me rejues ¿Cómo dice? Siempre, siempre Mientras el sabor Quiero que tú me quenes Para Ali, Pérez Quiero que tú me lleves La mano de Zaman Y que tú nunca me dejes ¿De qué? ¡Por siempre! ¡Siempre! 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 ¡Sabroso! ¡Ya darle una cuba ya! ¡Vale, una chela! ¡Siempre! ¡Ahora está para mi amigo Enrique! ¡Para Cari! ¡Algo Santana! ¡Ven que se trofa! Para él y García, mi chamaco, el durazo Ese durazo No me cansaré De esperarte Siempre Siempre Sé que si la canta primero Único y verdadero De esperarte Siempre Siempre Y es que nunca te fallé Nunca te fallé Nunca te fallé A ver, River Rosa Para mi camarada, Riquel Ramírez Siempre Llego y Kiki A ver, a ver, a ver Ayer a Martín Sancera Y fue la verdad La, 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 la Mi amor ¡Wow! Ahí está, para tu amigo el Oscar Que llegó el deluco de la Sosa ¿Dónde andas? Esta canción para la Barbie y el Charly El Charly y la Barbie Soledad latino No, 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 no Me la pagaste Para la vieja rumba Hoy trago a su esposa Rocío Vaya, la pinche rumba Hasta que la saca Oye, mañana un saludo para tu amigo El Paquito Lleva la carta del Lago en la foto Siempre Para Bruno Hernández Y la canta primero Único y verdadero Para la familia Ternachi Siempre Qué bonito apellido Siempre Y es que nunca te fallé ¿Qué? Nunca te fallé Me cansaré Eddie, Eddie, nunca nos falló Ya me se puso a la simonera Siempre Ya Igual que su vieja Hasta que el fin pueda verte Pero estoy bien movida La, 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 la Mi amor Ajá Quiero que tú me quieras Ok Amar que suerte Siempre te amaré Ah, caray Para 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 Enrique Y la Benaciana Mil Colón Maravillas El 17 De Diciembre Y vamos a estar en la Colonia El Sol El 3 De Diciembre O sea que La otra semana Bailes Gratis Bailes Con equipo 3 y 17 de diciembre Para Que se no vaya a olvidar Para Ya anda chupando Si Espérate A ver si estás calentando ¿No chingas? Después del silencio Vamos a ver un tema Que a mi en lo personal Me gusta, me fascina Me encanta Este tema lo toqué hace muchos años Y se lo va a bailar al super Al sonido super perro Si, sonido super perro Que bonito nombre es un gusto Vamos a bailar ahora Este es un tema Dedicado a los amantes De la muy buena música Este tema se lo va a dedicar Con todo cariño A toda la banda Que está gozando de este programa Tan especial Así que Haganos su pareja Y este tema Lo vamos a incluir En esta parte Que viene siendo El busco 1 De Sibolay La Máquina Se lo va a dedicar Las famosas monjas locas Que están preparando Su aniversario Y muy necesidad Para la familia Barralo Verdechí De Lomachí Ya le lejos El burro de la Romero Rubio Esto se llama La Máquina Al duro Puerto Rico Traigo Salsa Ahora que vengo Traigo salsa Para los amigos La gente soñada La Diana de la Covadonga Que más salsa Ahí está la chiquita La gente soñada Traigo salsa Ahora mi rico Traigo Tumbo la puerta Todavía la anda a buscar Ahora mi rico Ahora que vengo Tumbo la puerta La banda borracha La gente del abuelo El changuito El changuito El chango está loco Allí hay la fecha Mijalón el perro Carinari Carinari El hombre estaba de nudo Ahora que vengo Cuando racaña Ahí está Tumbo la banda borracha 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 I. Gare duro silencio Carinari Las dos Los dos El sábado Silencio A ver si si eso La monumental Polimental Caribe Salsa Salsa Allá va mi caronita Aldo Malapomeno Santoro en San Buena Esa noche de ese baile Palo Chima, se me lanza mi compadre Eddie Salsa Es pasí, sorredoche Sifoné Dale duro, dale duro Puerto Rico a la salsa Tomame Tú lo has dado en tu rollo Sonido Sifoné, es muy buen rollo Un simonazo Está rayado Sifoné Agüemo Revolución de tema, eh Y querido luego ¡Ey! 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 Tiene la voz de bravo esa manchita Y las bocas locas ¡Gracias! 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 ¡Marianita de los noches! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí llegó Ivonne y el Heavyweb, nos están grabando, ahora quieren que se graben, se están listos, baila, baila Ahí está para la banda, chinera, Mercado de la Merced Ahí cerrada mía, ahora no estás, salido Cerrada mía, donde estás, para mi niña Ivonne, ya no vayas a andar Ivonne, cómprate un pañal, así no tienes tiempo Toma la pinche chela, a la chora de Cheli Conmigo estás, acompañando a los 427 de los rumberos Sentí el fuego de querer, sin olvidar en mi existir Ay amor, ya no estás Ya no estás, por favor, sin que más tú te Porque Cerrada mía, ¿dónde estás? Cerrada mía Para mi compañero, el pecho Salsa Mi compañero Y Whisky Y el Angie Y el compañero Y los reyes del Whisky Y el Ambo Y el Ambo Y el Ambo Y el Ambo Cuanto conmigo estabas Vamos, 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 vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Está chiquito mi sobrino, no chiquito. Vamos a la reacción, la renta. Tres cubanos. Es de Nueva York, señores. ¿Qué vale la renta? Si te mudas para... Enrique, rápido. ¿Vale la renta? En carrera. Si te mudas para... 10 pesos vale la renta. La negrita para ella. 10 pesos vale la renta. Esa manchita, papá. Tienes 15 hijos. 10 pesos vale la renta. Vámonos a Brazos. Y te abandas. 10 pesos vale la renta. El de Nueva se le va a caer. ¡Al Durazo! ¡Mira Durazo! ¡10 pesos vale la renta! Este Nueva York, señores. Este Nueva York. Aguanta, mimi. Este Nueva York, señores. Este Nueva York. Este Nueva York, señores. Este Nueva York. Si hay un refresco. Falbotas. Y la J-22. ¡Ah! Ven que ese ritmo. Papi, digo, el yoga, el que ese ritmo es la huarachita. El yoga y Jenny. Sabón. La simple F. De baile de charco. Música. 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 Diez pesos vale la regla Dale un ciego Dale papá Diez pesos vale la regla Tú tienes que Diez pesos vale la regla Tú eres limpia boda Diez pesos vale la regla Si tú vives de relic Diez pesos vale la regla Eres tú Eddie Eddie Este nuevo año ¿Desde dónde? Este Nueva York Este Nueva York Este Nueva York Eres cubano Eres Ando Este Nueva York, señores Este Nueva York Este Nueva York, señores Este Nueva York Este Nueva York, señores Este Nueva York Que le bajen la venta Ey, ¿qué pasó ahí? Ahí está Bueno, vamos a continuar, jóvenes Nos están informando que a las tres Tenemos que darle paso Al Hijo del Rey Así que bueno, vamos a dar de velocidad A esta ocasión Porque queremos aprovechar Este turno Gracias a toda la gente que estuvo gozando Y gracias a la banda que estuvo aguantando nosotros Quisimos que llegábamos para darle ritmo Y ya estábamos puestos aquí, listos Solo estoy Sin la esquina Solo para Fadis Pineda Y la chica del staff Así déjalo ya Ciérralo si puedes mejor, papá Garón Me dejas Porque tú dices Que ya tengo a Quien amaba Oh Tú te vas Y yo me quedo Solo y triste En un rincón Sin tu amor Solo Es que lo ibas a dejar aquí No, no es cierto No, no, no Bueno, vamos a ver Bueno, estamos a ver Porque el cielo Nos está Consumiendo Y queremos darle Con velocidad Ya al último cen De esta noche Y gracias a toda la banda Nos vemos Esta semanita El jueves En el aniversario De El Pelitos Carnaval Latino Jueves Primero de Diciembre Vamos a tocar Ese tema Para mi gran amigo El Checototote Yo no le gusto El Torres Prefirio la cerveza Que bueno Porque se va a acabar Vamos a bailar El tema que nos dice así Para que la bailes Todo el mundo Oye como llora Tengo cantando La traigo en mi sangre La vengo botando Amor y salsa La reyes del whisky Tengo cantando La reyes del whisky Tengo cantando La reyes del whisky La baila el pobre También el rico La baila el grande Y el más pequeñito La baila el Pedro También el loco La baila el grande Y el más pequeñito Ándale compadre Vámonos Porque la cumbia se baila Y se goza Porque la cumbia Que conza El chico Y la cumbia Se baila Y su chinita Mira Y la cumbia Que conza Sabrosa Vamos a bailar Vamos a bailar Cumbia morena Que me hace vibrar La cumbia morena Vamos a gozar Para la bautina Que me hace vibrar Oye como dice Dale coñón Tapón Trabajo 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 Chumballán Trabajo 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 Como le encanta Como le encanta El chiboy Trabajo 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 Salva mi canavito de principios, el Jiqui, el Jiqui, para mi sangre la vengo gozando Para la banda de los Coca-Colos, la banda de Antaño, Marrio, el Lecho, el Roy, la banda Yeah El Chucky, y la banda del hijo del rey, la de Neville Chucky Y la cumbre es Morena Que me hace vibrar, que es Morena, vamos a gozar, que es Morena Vamos para Almita Reuter Tamor, ay, ay, ay En la que? De Sabrosos De Sabrosos En la Tamorera En la frontera Ahí está la organización Caribe, el buen Pérez Tampones Organización Caribe Para Cory Night Para Rosa y Lulú Es el Ciboyaco Tampones Para Johan y Jennifer Salas de Sabrosos Volumen Al Caribe Mi niño Vete por las cocas La cumbia que vengo cantando La traigo en mi sangre La vengo gozando Porque la cumbia es mi alimento La cumbia se baila y me pone contento Que bonito baila mi compadre, mira nada más Que la cumbia es mi alimento Con la traigo en mi sangre Con la traigo en mi sangre Ok Para el salsa de la rica en el oriental La baila el pobre También el rico La baila el grande y el más pequeñito Porque la cumbia se baila y se goza Porque la cumbia que cosa sabrosa Porque la cumbia se baila y se goza Porque la cumbia que cosa sabrosa Vamos a bailar Vamos a bailar Que me hace vibrar Que me hace vibrar Que me hace vibrar Para mi campana Mi gracia Galmán Con Lino Charanguero En la Bonachona Radio Cumbia Morena Cumbia Morena La cumbia morena de los pechos caídos Hasta todos los señores de la transmisión Mañana nos conectamos Es de la tarde Correga Centro Corregidora Y Rosario La cumbia más